Hola, mi nombre es Francisco Quintero, soy saxofonista venezolano. Hoy quiero conversar contigo sobre las cañas Silverstein, la serie Ambipoly Jazz. Llevo un par de semanas usándolo y les quiero comentar que además de tener sus cualidades normales de una caña sintética, que son la durabilidad y el estar de manera óptima en cualquier condición climática, frío, calor, humedad, estas cañas tienen algo particular y único en el mercado, absorben humedad. Y esto les permite, según las especificaciones del creador, en una configuración acoplarse a ti. Tú las puedes sumergir por agua en un tiempo prudente, ellas van a absorber esa agua y cuando tú las pruebes por primera vez, se van a ajustar a tu forma de soplar, se van a configurar exactamente contigo. Esto es algo súper y que está revolucionando todo. Llevo un par de semanas usándolas y de verdad su respuesta es óptima, produce un sonido preciso y claro. No. 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 ¡Suscríbete al canal!